¡Aplausos! 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 Me gusta reír delante de mí Sigues en tu papel de sirena feliz Y pierdes el control Con todos menos conmigo No me llames jamás Y por error no te pongas así Que llorar no te va Vuelve a tu soledad Con todos menos conmigo Me sé tu vida y milagros De fe a par Conozco tu paisaje De norte a sur No me sorprende nada De tu fachada O tu interior Si todo sigue así Será peor Una mujer transparente Como el cristal Es una melodía Sin variedad Un corazón sin velos No es un modelo Que vaya bien Si quieres complacerme Si quieres complacerme Dedícame Un toque de misterio Un toque de misterio Y de nocturnidad Ya vive mi deseo Mi curiosidad La sombra de un secreto Flotando entre tú Flotando entre tú y yo Un toque de misterio Y sabe nuestro amor Un toque de misterio Y de nocturnidad Y de nocturnidad Ya vive mi deseo Mi curiosidad La sombra del secreto Flotando entre tú Flotando entre tú y yo Un toque de misterio Que sabe nuestro amor Flotando entre tú Los sentimientos exigen La novedad En el amor yo busco Complicidad Un aire de impostura Y de aventura Vendría bien Si quieres conservarme Regálame Un toque de misterio Y de nocturnidad Ya vive mi deseo Mi curiosidad La sombra del secreto Flotando entre tú y yo Un toque de misterio Y sabe nuestro amor Un toque de misterio Y de nocturnidad Ya vive mi deseo, mi curiosidad La sombra de un secreto flotando entre tú y yo Un toque de misterio que salve nuestro amor Iñaki Uranga, nuestro invitado internacional de muy corta edad con una carrera que recién comienza y muy contento de tenerte esta noche con nosotros Muy buenas noches, Julio Encantada, pues. ¿Cómo estás tú? Yo muy bien, yo encantado de estar aquí Por fin he venido Tu primera gira al continente americano y especialmente aquí en Chile y yo creo que es la oportunidad para que todas las mujeres especialmente te conozcan un poquito más y sepamos si, por ejemplo, estás de novio si estás pololeando, como se dice, aquí en Chile No, 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 estoy de novio No, no tienes ninguna mujer a tu ladito que te haga cariño Soltero y sin compromiso Soltero y sin compromiso, pero qué bien Un aplauso, pues. Ya saben, todas las mujeres ya tienen una posibilidad de conquistar a Iñaki Bueno, cuéntame, a lo mejor es bastante difícil para ti con tu carrera que recién comienza con una gran proyección, indudablemente, hacia el futuro pero esto de tener una familia de cantantes tan importantes como son los integrantes del grupo Mosedades ¿es difícil para ti? ¿Te ha complicado un poco? ¿O a lo mejor te incentiva? Cuéntanos un poco Bueno, yo creo que complicar no puede complicar eso Lo único, yo para mí, que sí, que te incentiva te hace que te aprietes un poco los tornillos como suelo decir yo porque por lo menos quieres llegar a donde han llegado ellos y entonces, sí, 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 te viene bien esa relación ¿Y tu línea será más o menos la misma entonces? ¿Por las baladas? ¿Música? Sí, sí, la línea, por supuesto Sí, 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 hasta ahora, bueno, una línea romántica me gusta, no es que me guste demasiado definirme pero como hay que hacerlo, me gusta definirme como un baladista Y de verdad que tus canas te ayudan, ¿no? porque te dan un toque de madurez a pesar de tu corte de edad ¿Y te han ayudado tus canas a la conquista con las mujeres o no? Bueno, parece ser que llama mucho la atención y de hecho, pues mucha gente dice que si son teñidas o no son teñidas pero de eso nada, es una cuestión genética mis canas las tengo desde los 14 años ¿14 años? Desde los 14 Bueno, yo creo que ha llegado el momento de que sigas cantando y deleitándonos con tu bella música y voz Muchísimas gracias Quiero aprovechar este momento para agradecer, por supuesto a Canal 13 y a todos vosotros el que yo pueda estar aquí Muchísimas gracias 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 Cuando Dios la imaginó Ya no tuvo más que hacer El milagro se llamó La mujer Y la tierra se paró Y la mar se puso en pie Y entre mar y tierra Yo, yo la encontré Y la vida me cambió Para bien o para más Pero a mí me pareció Natural No hay nada como una mujer Por el mundo es uno de su piel No podrás sentir La puerta del amor No hay nada como ella Mejor no puede ser No hay nada como una mujer Esa parte de mi yo Que yo nunca puedo ser Me la ha dado la mujer Enamorada Que florece sin ser flor Y que alimenta sin ser pan Porque lo hace por amor Como si nada Y si Dios se equivocó Y el equivocado esté De sus manos se escapó La mujer No hay nada como una mujer Por el mundo es uno de su piel No podrás sentir La puerta del amor No hay nada como ella Mejor no puede ser No hay nada como una mujer 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 Por el mundo es uno de su piel No podrás sentir La puerta del amor No hay nada como ella Mejor no puede ser No hay nada como una mujer Esperemos